Hola a todas y a todos, bienvenidos a la tercera clase del curso de Gestal Virtual El Peronismo con Perón a través de Imágenes Olvidadas. En esta clase veremos el periodo que va desde 1955, desde septiembre de 1955 hasta 1970. Eso supone ver la trayectoria del líder en su exilio primero en diversos países de América, en España y las acciones o buena parte de las acciones del peronismo en relación con los distintos gobiernos que se sucedieron tanto los gobiernos producto del golpe de Estado como los gobiernos que fueron electos a partir de la proscripción del peronismo. Los actores y protagonistas de esta historia también son numerosos como en las dos primeras clases y también hay un recorte necesario por los tiempos que tenemos pero del mismo modo que con nosotros esperamos que sea el agrado de todos y que podamos seguir recorriendo juntos este camino. Un nuevo escenario se configuraba para todos a partir del golpe de septiembre de 1955. Si bien hubo escenarios anteriores en que se buscaba desestabilizar el gobierno y derrocarlo, la coyuntura de 1955 tuvo características muy especiales y a los sucesos de junio de 1955 le sucedió el levantamiento de septiembre de 1955 que sumó a algunos sectores de las Fuerzas Armadas que no habían participado del CONATO de junio. Una vez que se definió de alguna manera la puja el 19 de septiembre y Perón envió su nota dirigida al ejército centralmente y al pueblo, pero no al Congreso, como dijo después que debería ser en caso de una renuncia concreta, a la mañana del 20 de septiembre de 1955 definió el comienzo de su exilio. Primero estuvo brevemente en la Embajada de Paraguay, en el centro de la ciudad y se dirigió en las mismas horas de la mañana a la cañonera Paraguay que estaba en el puerto de Buenos Aires, en la mañana del 20 de septiembre. Así se lo ve, apenas estaba llegando, hay una foto de la cañonera. El 2 de octubre, en medio de idas y venidas, y se le daba el salvoconducto, no se lo daba, de las pujas propias de un gobierno en el que el 23 de septiembre había asumido Leonardo y la presidencia. El 2 de octubre, finalmente, Perón pasa, esta es la foto de ese momento, Perón pasa de la cañonera a un hidroavión de la Fuerza Aérea Paraguaya y comienza el itinerario de su exilio, que se ve en este mapa, que es del año 73, 74, está hecho, y allí se ven los pasos de su exilio por Paraguay, por Panamá, por la República Dominicana, por Venezuela, etc., y luego hacia España. ¿Cuál fue? Y aquí hay que señalar rápidamente cuáles eran los objetivos de la dictadura que comenzó entonces. El primero, el gran objetivo, la desperonización. La desperonización de la sociedad argentina, explicitada aparte en discursos y en comunicaciones de los protagonistas de esos días, y aquí hay un ejemplo, primero tiene que ver con los nombres, con un enfoque puesto en darle una rápida modificación a la cantidad de lugares que llevaban los nombres vinculados al peronismo, desde el incidente de octubre, como el caso del crucero, que pasa a llamarse General Verano, esto en los mismos días apenas definido el derrocamiento, pero esto se va a dar con calles, con ciudades, con las provincias, bueno, una serie de cuestiones, algo muy rápido, lo más rápido y seguido de la desperonización fue esto, el cambio de nombres. Otro aspecto fue la destrucción lisa y llana de lugares vinculados al partido peronista. En este caso son dos imágenes, ambas del centro de la ciudad de Buenos Aires, una en que se arroja desde un vagón, un cuadro de Perón, y la otra es la quema, la destrucción y quema de un local del partido peronista femenino ubicado en Diagonal Norte y Florida. Allí se ve incluso la boca del subte y la entrada de un bar. Esta desperonización va a tener otros aspectos que ya veremos. En los primeros días de noviembre, sea uno de los primeros hechos soprobiosos de esta etapa durísima que se empezaba a transitar. Si bien había en el discurso de Lonardi aquella frase ni vencedores ni vencidos, esto ya va a tener en esos días matices, claros matices y disputas al interior de lo que se estaba conformando como nuevo gobierno. Que básicamente estaba liberado en ese momento por Lonardi y por el almirante Rojas. Y este hecho es una declaración que el, hasta entonces, vicepresidente de la Nación, hasta el golpe, quien había sido presidente del partido peronista, Alberto Teisay, provenía de la Armada. Como dije, hace una declaración que además es reproducida en los cines, que se inicia en el cine trocadero del centro de Buenos Aires para una serie de invitados en que acusa de todos los males posibles a Perón. Esto sale publicado en los diarios, se reproduce, la película es repetida en distintos lugares y por eso desde el peronismo el ex vicepresidente es llamado el cantor de las cosas nuestras, que es como se lo llamaba quien está a la derecha, un famoso cantor de la época, Antonio Tormo. Esta es la foto de la primera conferencia de prensa de Perón en Paraguay. Un día después, creo, el mismo día de la declaración mencionada, a una serie de periodistas, Perón estaba residiendo en ese momento, la primera residencia en la casa de un argentino que vivió hace mucho tiempo en Paraguay, Gallol, el apellido. Luego se le ha internado, como se le decía en ese entonces, a pedido del gobierno argentino en Villarrica. En cercanías a Asunción y estará allí un par de meses. Muy rápidamente surge el primer intento del neoperonismo. Y frente a ella la desconfianza antiperonista ante este intento. El protagonista salía en que había tenido una muy destacada actuación en la primera etapa de los dos primeros gobiernos, Juan Atilio Gramuglia, que va a formar la Unión Popular. El primer partido del neoperonismo, que no se lo llamaba neoperonista todavía, pero así va a quedar, que va a hacer unas giras por el país y que en realidad va a tener bastante limitada la actuación, a poco a poco va a andar, por los mismos cambios que se van a dar en el gobierno de la libertad. La desconfianza es, esta es una nota, una de las tantas revistas que aparecen en ese momento, destinadas a vilipendiar, a atacar a la dirigencia y al peronismo. Muchas de ellas habían declarado constantemente a favor con anterioridad al golpe, y este es uno de los casos. La desconfianza de quién financiaba a Gramuglia y a su proyecto, y además ha sido una mención de que había que intervenir sobre la CGT. Aquí vamos a los apoyos civiles de la libertadora junto a una de sus figuras principales. Mencionamos a dos, desde la política y desde la economía, a Américo Giordi, portavoz del más virulento discurso antiperonista partidario de un partido muy minoritario en ese entonces, ya que el Partido Socialista, el Radicalismo, es el partido fuerte que queda en la legalidad. A la derecha Raúl Prebys, que va a hacer un informe lapidario sobre el estado de la economía, del que después se lamentará y dirá que en verdad la situación no era esta. Y abajo, quizás la figura, una de las dos figuras más emblemáticas del antiperonismo, el almirante Isaac Rojas, que había sido agregado naval en Brasil durante el peronismo y que va a pasar a presidir el órgano político de apoyo de la libertad, la Junta Consultiva, que en realidad va a tener una influencia bastante menor concretamente, pero se va a encargar discursivamente de apoyar las acciones. Y esta es la foto del folleto que da cuenta de la primera reunión de la Junta Consultiva. El 13 de noviembre se da el cambio de gobierno dentro de la libertadora. Lonardi y algunos de sus seguidores se han acusado de cierta blandura respecto al peronismo y en verdad ya había algunos actos de bastante dureza que tenían que ver tanto con esto que habíamos visto como con la ocupación de sindicatos centralmente. De sedes sindicales por la mezcla de comandos civiles y grupos de los gremios que se autodenominaban democráticos con esta contraposición histórica que el antiperonismo hace respecto al peronismo y que ellos son los portadores de la democracia y el peronismo no es un portador de la democracia y los valores democráticos y republicanos. Esto ya estaba entonces. Y el primer hecho que se da a muy poco a andar la presidencia de Aramburu es la intervención a la CGT. El primer hecho realmente duro de la desperonización es esta. Y aquí está la tapa de Esto Es una de las revistas del momento. La intervención es el 16 de noviembre no recuerdo mal de 1955 y justamente con la intervención se va a dar un hecho que obviamente no es publicitado pero que va a ser uno de los reclamos centrales de todo el periodo por parte del peronismo que es el robo el secuestro del cuerpo de Evita que estaba en uno de los pisos de la central sindical y que estaba en el proceso que estaba llevando adelante el doctor Pedro Ara de embarzamamiento. El cuerpo de Evita como se sabe desaparece y desaparece en un operativo que es llevado a cabo por una mezcla de sectores de la Armada y el Ejército y quien va a llevar la carga de eso va a ser un oficial Moore y Kenny junto a otros responsables de esta acción nefasta. La respuesta tras unas primeras instancias de diálogo que había y de visitas a la a la Casa de Gobierno al Ministerio que estaba a cargo hasta este cambio de Cerruti Costa Ministerio de Trabajo Cerruti Costa había sido abogado de la UOM y es nombrado Ministro de Trabajo por Lonardi esto cambia notablemente con con lo que es el cambio de gobierno a menos de dos meses del golpe y aquí hay una de las primeras acciones de la CGT manifiesto al pueblo argentino en el que se habla de la reconstitución de la central obrera de elegir autoridades etcétera etcétera y constituir la CGT en la resistencia para eso se va a llamar enseguida un paro general el 17 de noviembre del año 55 la segunda acción fuerte de esta desperonización es el 1 de diciembre de 1955 por un decreto decreto de ley del gobierno provisional la disolución de las dos ramas del partido peronista el partido peronista y el partido peronista femenino en todo el territorio caracterizándolo de esta manera diciendo que un apoyo de la dictadura totalitaria como era caracterizado lo que ya se empezaba a llamar el régimen de puesto y el partido peronista y el partido peronista femenino como tales no van a volver a existir van a llevar otro nombre aquí hay dos mensajes iniciales de Perón uno en esa fecha justamente el 1 de diciembre que termina con la exclamación viva el peronismo viva la CGT en exilio y que es la respuesta de Perón a esa disolución del partido escrita apenas a noticiado ese hecho y lo otro es una comunicación del 1 de enero para la juventud peronista una juventud peronista que había nacido en los años anteriores al golpe pero que va a tener un desarrollo muy distinto y actores muy distintos a partir de este momento ya entonces al final del 55 1056 comenzaban a funcionar los comandos que iban a proliferar inorgánicamente con la imposibilidad de comunicarse con el propio Perón de organizarse con algunos actores que podían estar en el exilio en países de frontera y entre ellos dos que se destacan el comando nacional peronista y los comandos con el Perón que van a ser los que tengan si se quiere mayor nivel de organización dentro de lo relativo que podía hacer eso y van a llevar adelante las primeras acciones de respuesta defensiva frente al avance a este avance creciente de la desperonización que básicamente van a tener que ver con acciones de sabotaje pequeño de poner algún obstáculo en las vías petardos alguna ruptura de vidrios alguna acción de poca monte inicialmente esto va a tener después un cambio cualitativo a medida que el proceso también va cambiando en el marco un poco más general otra de las cuestiones vinculadas en sí a lo que eran intentos de purgas o purgas de peronistas de distintos ámbitos se da con artistas que son perseguidos por su identificación con el peronismo en este caso se lo ve en la foto a Pablo Palitos y a Juan Carlos Torri y esta también es parte de una de las revistas esto creo que también es de ahora o de esto es y acá hay otros dos casos más duros aún de estos ejemplos que poníamos uno es Fanny Navarro que había tenido protagonismo desde los Ateneos vinculados a los artistas en los últimos años de gobierno y que va a ser muy duramente perseguida con el pasar de los años va a poder volver a actuar pero nunca va a tener el protagonismo que tuvo y el otro es Enrique Muño que va a ser sacado por la fuerza de un estudio de radio en los primeros meses justamente por esta condición y que morirá poco después tras estar detenido unos días este es uno de los aspectos que quería mostrar que también se da con otras cuestiones que está enmarcado en la purga de peronistas también de administración pública en sus distintos niveles en las provincias en los municipios etcétera aquí está otra acción de ya de enero del 56 enero de febrero del 56 que es la quema de un millón de fichas del ex partido oficialista como se menciona ahí se lo pone con el título de saludable limpieza Otro de los aspectos de quienes estaban vinculados al peronismo que fueron perseguidos por esa identificación fue el deporte y un caso emblemático es el de Marit Rande Weiss una una tenista de gran renombre que había organizado y que había sido funcionaria del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires vinculado a las cuestiones de deporte y a los lugares de recreación para los chicos y que es se les saca la posibilidad de actuar en el deporte en que se destacaba y bueno y en ese momento está en el exilio va a quedar afuera y se les saca la posibilidad de actuar a partir de una decisión del gobierno y de las autoridades deportivas y esto se va a trasladar después cuando vuelva al país y las rivales que tienen que enfrentarlas se retiran una situación muy desagradable finalmente va a tener alguna posibilidad de acción pero su ánimo va a quedar fuertemente deteriorado y se va a suicidar finalmente en la ciudad de Mar del Plata años después la respuesta la respuesta la primera respuesta una primera respuesta de Perón frente a la a esa imposibilidad de comunicación de otra manera y a un escenario netamente defensivo fue escribir escribir y acá un ejemplo de una máquina de escribir con la que comenzó su primera obra rápida obra en el exilio que fue la fuerza es el derecho de las bestias escrita rápidamente que salió en la prensa de acá la que van a seguir la realidad de una neotiranía y otras obras la obra de los pueblos etcétera en marzo del 56 se da publicidad el 5 de marzo del 56 el decreto emblemático de la desperonización el decreto 4161 que prohíbe no solo nombrar a Perón y al peronismo sino utilizar palabras como justicialismo tercera posición la abreviatura PP cantar la mancha peronista los muchachos peronistas Vita Capitana etcétera etcétera un nivel de irracionalidad de este decreto notable que da continuidad al decreto de disolución al 3855 de disolución del partido peronista en sus dos ramas esto va a llevar rápidamente a la detención de infinidad ya había infinidad de detenciones pero de muchos más por tener una imagen de Perón en su casa hay un caso muy ilustrativo que es los alfajores Evita en una panadería de Rosario cuyo dueño es detenido por venderlos bueno un caso con libetes serían cómicos si no tuviera el drama que estaba detrás y aquí está un tema casi interno también que es la intransigencia contra los inicios del peronismo sin Perón y el mensaje es claro comando revolucionario peronista manténganse la intransigencia no puede haber peronismo sin Perón esto va a tener muchos matices en el largo periodo que estamos viendo pero esto es de los inicios y la respuesta de una parte frente a esa posibilidad más dialoguista de algunos exfuncionarios y exdirigentes del partido el 9 de junio del 56 se da el levantamiento más conocido de toda esta etapa que es el del 9 de junio del 56 con liderazgo de Valle Tanco y Cogorno un levantamiento del que ya tenían conocimiento las del gobierno de las fuerzas de seguridad a partir de la detención de algunos actores y de la información de algunos movimientos y aquí vemos algo que se dio muy a posterior y que es la película que va a filmar Jorge Cedrón que va a dirigir Jorge Cedrón que se titula la versión cinematográfica del enorme libro de Golfo Walsh Operación Masacre que va a dar cuenta de la historia de los fusilamientos clandestinos en José Leon Suárez y respecto a este levantamiento acá vemos una foto de muy poco antes del año 54 que es Valle y Aramburu sentados juntos en el acto de entrega de sables cuando son promovidos al general acto ahí se lo ve en la segunda fila luego cuando la situación llega donde se llegó durante el levantamiento Valle va a marcar la condición de Aramburu a quien conocía para frenar los fusilamientos que se dan en distintos lugares no solo en José Leon Suárez sino también en Lanús en La Plata simulacros en la penitenciaría etcétera y fusilamientos en la penitenciaría Valle se se entrega y con la condición de que le respeten la vida una negociación con el que era entonces el capitán Manrique y no es respetado esto y es fusilado recordemos que los fusilamientos tuvieron otra condición que es violar las condiciones de la ley marcial que no tiene condición de retroactividad esto es lo que lo que Walsh denuncia en parte en su libro a la derecha el otro sobreviviente de los jefes Raúl Tanco que alcanza a asilarse en la embajada de Haití iba a salvar su vida por una una gran acción del embajador Briar aquí hay un ejemplo de los pasquines del antiperonismo en este caso Sábado se llamaba que habla de ni vendedores ni vendidos y también es una crítica interna a quienes estaban aprovechando la situación otro ejemplo de este antiperonismo duro de la época es esta publicación El Gorila que salió en el año 57 56 en realidad y a la izquierda la nulidad de la constitución del 49 realizada sin quórum en la convención del 57 convocada por el gobierno y que no terminó por el retiro del bloque de la Unión Cívica Radical intransigente En este escenario de pequeñas acciones y de detención masiva de dirigentes la que puede considerarse de alguna manera como la primera victoria en la resistencia en la fuga de seis dirigentes de la cárcel de Río Gallegos que son se los ve en la foto Kelly Gómez de Petroleros Espejo el ex secretario de la CGT Héctor Cámpora Jorge Antonio y John William Cook Van a ir a Chile a Punta Arenas primero y luego a Santiago el gobierno trata de extraditarlos y no lo logra el único proceso de extradición que aparece va a ser el de Kelly Kelly se fuga vestido de mujer con la ayuda de una de la gente que trabajaba para el peronismo de los países de frontera En este escenario Cook que que va a trabar correspondencia con Perón desde junio del anterior ya había sido nombrado como el primer delegado de Perón en el exilio y ahí es cuando queda su famosa frase que es su heredero en caso de que Perón muera El primer recuerdo de de la masacre de junio del 56 y los fusilamientos tiene un ejemplo en este ejemplar de uno de los cantos periódicos que florecen de manera clandestina en la en la resistencia en este caso palabra argentina dirigida por por Alejandro Olmos que llama una marcha del silencio para recordarlos que no es autorizada por supuesto y que igual trata de armarse con un grupo numeroso de personas después va a tener alguna repetición esto pero es un un recuerdo primero de ese momento entre las diversas estructuras que va a tener el movimiento en este en esta situación de de ilegalidad está el comando superior que integra distintos actores Cuc, Framini, Cabo, Dante Biel José Alonso Avelino Fernández de Laguón Cardoso René Orsi Videgain que luego será gobernador etcétera etcétera bueno esta es una de las distancias que había que trataba de darle de alguna forma orgánica a la organización política y a de alguna manera liderado de los comandos que tenía además sus roces con estas estructuras porque había una desconfianza que seguía habiendo respecto a las estructuras políticas por su acción en este marco el sindicalismo peronista había recuperado buena parte de los sindicatos a partir de las elecciones que se dio en la segunda mitad del año 56 ese es el primer elemento de poder que se va recuperando dentro de lo que son los partidos neoperonistas en 1957 surge el partido populista con el ligado de Vicente Leonid Sadi que se va a presentar a la elección de constituyentes y también a la elección que va a venir en febrero de 1958 la revista que que sale en su segunda etapa en este en este momento era un proyecto de frondicismo para levantar la candidatura de frondici y va a tener en ella dos plumas muy cercanas al peronismo Arturo Jauretche y Raúl Escabrini Ortiz que va a ser director de esta publicación y va a morir en 1959 cuando todavía estaba en ese en ese cargo esta recuperación de los sindicatos va a tener un pionero de esto en una regional de la CGT que es Atilio López desde la de la UTA desde la UTA de Córdoba de la Unión Travíos Automotores y la CGT de allí esto digo para mencionar a algunos de los dirigentes que van a tener un papel muy importante de aquí en adelante y aquí está el símbolo de esto que es el Congreso Extraordinario de la CGT que convoca la intervención a cargo de Alberto Patrón La Placet y que marca una derrota cada estrategia oficial a partir de cuando se van a contabilizar los congresales que tiene cada sector un sector que ya se vinculaba con el peronismo y otro que no y que tenía que ver con cómo se iba a demarcar de allí en más la idea de la devolución de la CGT a sus legítimos a quienes legítimamente tenían sus autoridades y esto va a ser una derrota tal la derrota que el gobierno decide terminar con este Congreso y no continuar y allí surge un nuevo dirigente que va a tener un papel muy importante unos años después pero que va a aparecer aquí que es José Ignacio Rucci de la Unión Obrera Metalúrgica también va a haber otros que aparecen en este caso y algunos que ya tenían actuación anterior en este contexto nace muy poco después y a partir de lo que es el llamado una huelga general a fines de septiembre muy cerca de este Congreso las 62 organizaciones el órgano político del sindicalismo peronista que todavía no van a ser las 62 organizaciones peronistas porque había una unidad entre sindicatos del peronismo y del comunismo el peronismo y el comunismo van a ser perseguidos no de la misma manera pero perseguidos sí los dos durante la libertadora hay un discurso anticomunista que también acompaña al discurso antiperonista en la libertadora y que también tiene que ver con algunos elementos que empiezan a aparecer de lo que va a ser la doctrina que luego se va a llevar mayormente la doctrina la doctrina de seguridad nacional los primeros pasos de esto junto con todo el tema de la guerra contra revolucionaria y la llegada de misiones francesas y norteamericanas empezar a mezclar algunas cuestiones que no habían aparecido hasta entonces Perón va a pasar en este trayecto de Paraguay brevemente a Panamá pareciera que iba a ir a Nicaragua pero no va a Nicaragua va a ir a Venezuela luego irá a República Dominicana y en Venezuela aquí vemos una muestra de cómo se exporta la violencia antiperonista un atentado en Caracas contra el auto Opel que tenía en la calle Perón y que va que va a sufrirlo de alguna manera uno de sus ayudantes que era Gilaberte va a ser negada la vinculación del gobierno con esto pero había algunos actores incluidos servicios de inteligencia del ejército si mal no recuerdo que viaja en esos días en 1957 y en Caracas Perón va a conocer a su tercera esposa quien será su tercera esposa María Estela Martínez que era bailarina Isabelita y en esta foto la vemos en Caracas acompañada por tres de los que ya van a poder acercarse a Perón en este momento fruto de de alguno de poder haberse ido al exilio como el caso de Cook y los otros dos también porque eran asilados en otras embajadas y luego van a encontrarse con Perón en Caracas los casos de Américo Barrios un periodista Luis Albamonte que va a estar muy cercano a Perón en todo este proceso va a ser director aparte de haber sido director del laborista y democracia y Ramón Landajo que también va a estar muy cercano en este periodo aquí hay otra foto de Perón en Caracas acompañada de Ángel Borlengui que hasta su muerte lo va acompañando a Yendio Viniendo a Estados Unidos a Venezuela a Europa una figura también muy importante cabe mencionar que en el exilio también había muerto en 1956 otra de las figuras principales de los primeros gobiernos Ramón Cardillo que se ha ido a Estados Unidos y luego a Brasil ya tenía una grave enfermedad un tumoral que lo que lo quejaba y muere a fines de 1956 y el gobierno había dictado un orden de captura el gobierno de Alamuro había dictado un orden de captura contra él Cardillo muere en diciembre en 1956 aquí hay una foto de la cotidianeidad de Perón preparando un asado en el exilio en una residencia de la capital venezolana aquí hay una noche de boxeo en Venezuela se lo ve a Cuca Perón y a Isabel en la fila de adelante atrás que lo estaba Américo Barrios en esta foto hay muchas de estas imágenes Perón tenía en ese momento relación directa con pocos dirigentes porque pocos podían ir además incluso por el costo esto va a empezar a cambiar cuando se empiezan a recuperar los sindicatos también se recupera cierta capacidad para hacer algunos movimientos y también va a cambiar la entidad de las acciones de la resistencia con otra capacidad tampoco exagerada pero distinta a los primeros tiempos el financiamiento de algunas acciones va a partir de los sindicatos y también lo mismo pasa con ediciones de periódicos etc. En diciembre de 1957 se da el Congreso de la Falda uno de los congresos históricos a que concurren los peronistas y comunistas con una declaración combativa y que además tiene entre otras cosas el informe de lo que ya son las 62 organizaciones y aquí se ve la muestra de un acto entre los que en ese acto exponen hay dirigentes tanto del peronismo y del comunismo Vicente Marici Manuel Carullas Rucci y Eleuterio Cardoso del sindicato de la carne que va a ser luego de las 62 organizaciones y uno de los partíces más importantes de lo que se llamó después el integracionismo una corriente que que abandonaba la intransigencia y comenzaba a pensar esta cuestión desde otro lugar aquí una foto ya en República Dominicana donde Perón viaja en medio del final del gobierno de Pérez Jiménez y va hacia Dominicana y aquí se lo ve junto a CUC junto a Isabel a Barrios y Landrajo ya aparecían a un oficial dominicano y al mayor Vicente Pablo Vicente que después va a tener una actuación vinculada a la y a la juventud peronista que ya actuaba en ese momento desde pequeños grupos aquí hay un abrazo en el exilio entre Perón y Tanco Tanco había salvado su vida como dijimos por lo habían ido a buscar a la embajada de Haití un grupo de comandos civiles y el embajador haitiano Obrier lo había salvado anunciando que iba a ser un escándalo diplomático si no se lo devuelven y se lo devuelven por supuesto el gobierno habla de de grupos casi paramilitares a la usanza de otros tiempos para explicar su accionario aquí hay otros ejemplos de periódicos de la resistencia hay un ejemplo resistencia popular que en realidad era la Monteta Borda un dirigente que venía del radicalismo y acá está el hecho político que se da a finales del año 57 y del año 58 que es que la opción del voto en blanco preconizada por el peronismo fuera la más votada durante la constituyente Perón toma una nueva estrategia que es el apoyo a la candidatura de Arturo Frondizi por la Unión Cívica Radical intransigente a la presidencia para febrero con las condiciones del pacto que se da entre ellos que entre otras cosas hablaban de la vuelta del peonismo a la legalidad la devolución de la CGT bueno a sus legítimas autoridades etcétera etcétera Frondizi gana la elección decisivo el apoyo del peronismo para esto y aquí hay otro otro ejemplo firme es otro de los periódicos que habla de el presidente debe abrazar sin reservas la doctrina justicialista hay una amnistía que se genera rápidamente y que abre la posibilidad de retorno de mucha de la diligencia pero buena parte de las condiciones del pacto no se cumplen y esto va a llevar a un deterioro de las relaciones y a un rompimiento aquí está rebeldía rebeldía es otro de los periódicos y es dirigido por el padre Hernán Benítez en verdad más allá que figura ahí Sobrino Aranda va a ser dirigido por Hernán Benítez y habla justamente de la interna posible contrariedad de Perón con la actuación del comando táctico y esto tenía que ver con lo mismo con la postura de intransigencia o no frente a frente al nuevo escenario aquí aún antes de la asunción de Frondizi que es en mayo pero bueno con la previsión del caso que también se había dado respecto a que había 800.000 votos peronistas que habían contrariado esa orden de Perón también dando cuenta de esto que hablábamos de cómo tomar el tema siempre se habla de la verticalidad aquí hay una foto en el Caribe junto a Roberto Galán y su esposa esto creo que es también en República Dominicana junto a una una pileta aquí hay otro ejemplo del periódico de un periódico de la resistencia de Grasita que tuvo distintas apariciones con la dirección de Juan Grasa y ese órgano de los soldados anónimos del movimiento peronista ya por entonces hacía mucho tiempo que en el peronismo se sabía que el cuerpo de Vita había desaparecido y cabe recordar en ese sentido una marcha que hubo apenas se supuso en diciembre de 1955 una marcha de mujeres peronistas a Plaza de Mayo 500 mujeres pidiendo por la aparición del cuerpo de Vita las acciones de la ambivalencia primera del frondicismo va a llevar a que primero en noviembre de 1958 se defina de manera no pública la vigencia del plan con íntes a partir de una huelga petrolera y esto se va a audizar cuando el presidente envía al Congreso el proyecto de privatización del frigorífico Lisandro de la Torre que va a tener una fuerte resistencia y va a llevar a que los 8.000 obreros del frigorífico al que se ve en la foto pequeña arriba llevar adelante la resistencia de ellos como se ve llevados por delante por movilización de policía y luego de infantería del ejército en el barrio de Matadores y va a generar un levantamiento en la capital de varios barrios por supuesto va a terminar la detención de muchos de la dirigencia y un paro general que se había llamado para esos días y termina en otra en otra rota y obviamente en el rompimiento de los puentes que aún había con el gobierno aquí se da de alguna manera la creación del partido justicialista que cuenta con el apoyo de Perón y su primer plenario nacional que se nace en el 59 en la ciudad de Rosario una ciudad muy identificada con la historia del peronismo incluso con los hechos de la primera resistencia ante el golpe además de lo conocido Villa Manuelita como ejemplo Rosario es el lugar donde más duramente se reprimen esos focos de resistencia silvestre de alguna manera al golpe del 55 en Rosario hay entre 35 y 40 muertos aunque no hay ningún registro oficial de ello ni salieron listas salieron más en diarios del exterior que aquí y después hubo alguna resistencia en Danús en Avellaneda en la zona sur de Gran Buenos Aires y en la capital específicamente en lo que fue el local de la Alianza Libertadora Nacionalista que fue destruido bombardeado prácticamente en los primeros días de la dictadura instaurada en el 55 aquí vemos una imagen de Perón en un café al paso en Ciudad Trujillo en realidad es un supermercado con Américo Barrios que escribía para sí que estaba vinculada a medios muy masivos de la época y luego del diario crónica y aquí se lo ve tomando un café parado y aquí también creo que en el mismo lugar comprando en el supermercado en este contexto de nuevo endurecimiento de la situación que va a tener distintas variantes a fines de 1959 y los primeros de 1960 surge la primera guerrilla peronista que es Uturuncos los Uturuncos en Santiago del Estero una primera acción tomando la comisaría de la localidad de Frías van a desbandarse y van a ser detenidos en su mayor parte rápidamente pero este es el primer ejemplo con un financiamiento que venía de distintos lugares también desde los sindicatos y algunos grupos que podían acercar desde países limítrofes alguna ayuda Perón desde Ciudad Trujillo hay un ejemplo aquí en la carta al pueblo de la república en este nuevo escenario ya habla del partido justicialista en este caso de la organización del partido justicialista para esta nueva etapa y aquí se da en cercanías de esto en marzo de 1960 la llegada al destino final de su exilio de América a Europa la llegada a España a Torremolinos y luego a Madrid estaba acompañado en esta llegada por Alberto Campos que va a ser otro de sus delegados brevemente por otro de sus delegados en el periodo y del mismo Américo Barrios aquí se lo ve caminando una playa andaluza justamente con el mismo mencionado periodista con un atuendo muy de época y con su gorrito característico Isabelita ya estaba con Perón en ese momento y bueno transcurrirán más de 12 años en marzo de 1960 y en respuesta a una de las acciones más violentas de la resistencia que va a ser una bomba en la Yelmex de Córdoba que va a causar 13 muertos hay un lanzamiento público del plan Conintes que supone también la subordinación de las policías provinciales a las fuerzas armadas y reformas para endurecer la legislación estos se van en medio de uno de los tantos planteos militares que va a tener el frondicio durante su gobierno van a contarse por miles los presos conintes en diversos lugares del país y aquí está la primera acción armada de la juventud peronista es atacando un puesto de aeronáutica en el barrio general Belgrano en 6 una acción que va a ser pequeña de la otra así que va a ser contada como un gran triunfo por el robo de dos ametralladoras PAM entre los participantes vemos aquí la foto de cuatro de ellos en un grupo un poco más numeroso Felipe Vallese Gustavo Rearte Carlos Caride y Emba Arcacho El Cadri aquí se ve una foto justamente con Isabelita de Perón en el bautismo de la hija Héctor Villalón que va a ser también un dirigente cercano que va a tener idas y vueltas con quienes estaban en el en el país y bueno este es un ejemplo el bautismo de la hija de Villalón en Madrid en 1961 primero va a haber una elección a senador nacional se va a presentar Jauretche sin éxito parte del voto del peronismo va a haber increíblemente para que pueda ser la historia para en capital para Alfredo Palacios ya se había dado un hecho que va a tener una influencia notoria en el tiempo que va a ser la revolución cubana y otras revoluciones en América y fuera de América paradójicamente la revolución cubana primero va a ser saludada por por los personajes vinculados a la revolución libertadora que hacía en un paralelo de Perón con con gobiernos que no han sido electos constitucionalmente de Centroamérica y de otros lados muy bien en la línea de de vincularlo con gobiernos totalitarios y toda esa repetida historia en 1962 y en estas idas y vueltas de la legalidad semilegalidad y legalidad del peronismo en el periodo el gobierno de Frondizi va a habilitar la presentación de lista del peronismo no con el nombre del peronismo pero sí con el nombre de Unión Popular aquí como vemos todavía estaba la idea del Frente Justicialista va a ser posible presentarse como Unión Popular y seguramente con la certeza que no iba a permitirse que se presentara Perón lanza desde el exilio de su candidatura a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires acompañando a Andrés Framini y se la presenta como la fórmula de liberación nacional Perón no va a ser habilitado va a ser y esto lo decimos en general Perón va a ser el único proscripto de todo el periodo los demás van a tener idas y vueltas Perón no Framini va a ser el candidato finalmente y va a ser acompañado por Marco Sanglada otro dirigente de la provincia de Buenos Aires aquí se ve una boleta de la Unión Popular en este caso para Capital Federal y se ve claramente ya el predominio de los sectores sindicales que habían tenido habían obtenido una recuperación del espacio quizás la primera recuperación de ese espacio público y legal a partir de los sindicatos y que son los que van a mantener en buena medida la presencia del peronismo en la acción pública constantemente en el periodo más allá de las idas y vueltas de algunos de esos dirigentes y de la propia relación con Perón de esos dirigentes aquí se lo ve en esta lista entre otros a Paulino Niembro a Sebastián Borro a Jorge y Pascual y a Eustaquio Tolosa los dirigentes van a tener como dijimos sus diferencias a lo largo del periodo que siga que iban juntos en esa lista aquí se ve una etapa de noticias gráficas un diario ya desapareció hace mucho tiempo poco después de esto que ya marcaba la victoria del peronismo en esa elección el peronismo va a ganar en 8 de las provincias y estas elecciones van a ser anuladas rápidamente y las provincias intervenidas y ese va a ser también el final del gobierno de Frondín y aquí se ve en un gesto simbólico parte de la dirigencia del peronismo caminando hacia la casa del gobierno de Plata para simbolizar de alguna manera la imposibilidad de asumir lo que las unas le habían dado legítimamente se la ve a Bandor Augusto Timoteo Bandor ya el dirigente principal de la Unión de la Obreza Metalúrgica caminando junto a Andrés Flamin y a Antonio Cafiero entre otros hacia la casa de gobierno de la Plata aquí está Perón leyendo el diario Pueblo de Madrid sobre la institución de Frondín justamente en esas mismas jornadas aquí hay un caso que quería mencionar anterior a otro más conocido que es un muerto ante los detenidos del peronismo durante el plan con índice en este caso es Héctor Mendoza que ha sido detenido en abril y es arrojado desde una ventana de coordinación federal un sector en que se encargaba de las detenciones políticas uno de los sectores que se encargaba dice que es gravemente heriva al caerse de una ventana y finalmente muere la pesquisa por el asesinato no va a tener ninguna consecuencia concreta como sucedió con otros casos respecto al peronismo el único detenido del peronismo durante el peronismo que va a desaparecer es el doctor Juan Ingalinela un doctor del partido comunista en el año 55 y los autores de su secuestro y desaparición van a ser juzgados primero durante el propio peronismo este juicio se va a iniciar ahí y luego sí durante el gobierno entre el gobierno de Arambul y el gobierno de Frondizi el otro congreso que se da y que se lo suele recordar junto al de la falda es el de Huerta Grande un congreso en realidad de las 62 organizaciones y que también reúne a peronistas y a comunistas y del que participan entre otros Andrés Framini y Agustín Tosco que ya era un dirigente de peso y dirigía a Luz y Fuerza en la seccional Córdoba aquí se lo ve a Perón en las exequias de Ángel Borlengui que había muerto en Roma las exequias son luego en Madrid en agosto del 62 y se lo ve incluso a Perón con un gesto raro de encontrar en las fotos vinculado a la desaparición de un dirigente muy cercano ahí cerca en la fecha también va a morir Juan Atilio Gramulia en agosto de 1962 se da la primera desaparición de un militante peronista que es la de Felipe Vallese y como dijimos estaba mencionada la juventud peronista que era delegado sindical a partir de su trabajo en una fábrica metalúrgica entre Flores y Caballito su desaparición es rápidamente denunciada con este lema un grito que estremece queremos a Vallese un grito que estremece Vallese no aparece no va a aparecer y por eso es recordado como el primer desaparecido de la amplísima lista que va a tener el movimiento peronista junto a lo que son las revoluciones anticoloniales y otro tipo que se van a dar en el mundo en este periodo hay otro hecho que va a tener una influencia notable que es el concilio vaticano segundo la influencia de la iglesia posconciliar respecto a la formación de dirigentes a partir de las primeras estructuras del catolicismo pero también hacia afuera y también va a tener un rebote distinto hacia distintos lugares no solo del peronismo sobre todo en lo que son la conformación de las organizaciones armadas cercanas a las organizaciones armadas a fines de acá del 60 que va a ser una influencia de largo alcance en el 63 el gobierno de Frondisi cae en el 62 asume una autoridad del senado José María Guida un radical que asume este gobierno títere entre el 62 y el 63 y aquí vemos una nueva prohibición de actividades del justicialismo de actividades del peronismo que da continuidad tal como lo dice ahí al decreto 41-61 va a haber varias ideas y vueltas con esto esta prohibición tiene que ver con algunas acciones públicas y aquí vemos un periódico el periódico justicialismo justamente de 1963 es infinita la cantidad de periódicos hay muy buenos registros al respecto pero este es un caso más de cómo nuevamente fueron prohibidas esas actividades en 1963 por fin la CGT es normalizada después de largos años y de idas y vueltas es normalizada del todo después de siete años y un poco más y asume el secretario general José Alonso dirigente del vestido en la foto con Rosendo García dirigente muy cercano a Augusto Bandor que va a ser asesinado luego en la pizzería La Real de Avellaneda que es lo que va a denunciar Rodolfo Wolf también lo va a denunciar con un ajuste de cuentas de alguna manera dentro del bandorismo en su libro ¿Quién mató a Rosendo? en 1963 va a haber elecciones y se van a presentar varios partidos de este neoperonismo que en algunos casos también tenía conversaciones muy influidas con Perón y que también remitía a dirigentes en algún caso dirigentes que ya tenían una larga trayectoria en 1963 van a ser electos tres gobernadores vinculados desde estos partidos aquí vemos a dos de Olindo Felipe Vittel de Chaco y Carlos Juárez que ya había sido gobernador de Santiago del Estero tienen su peso propio el otro va a ser la experiencia muy singular del movimiento popular neuquino que surge del peronismo pero que va a separarse y que es un caso de de larga prosperidad política hasta nuestros días y con una relación de días y vueltas notable con el propio con el propio Perón en esa elección Arturo Lilia es electo como presidente con el 24% de los votos con un voto en blanco también muy marcado del peronismo que también va a marcar la la falta de legitimidad de este como de otros gobiernos aquí hay un ejemplo de otra fase de la persecución al peronismo en este caso la inteligencia de los partidos peronistas y neoperonistas es un partido un pedido de la CIDE al servicio de inteligencia de la de la policía de la provincia de Buenos Aires bueno aquí se ve antecedentes de partidos peronistas o neoperonistas que actúan en orden local bueno etcétera etcétera que están guardados en en los archivos de la de la provincia de Buenos Aires en lo que tiene la comisión provincial de la memoria en sus archivos aquí vemos un ejemplo de estas publicaciones específicamente con el sello de la mesa ejecutiva de la juventud peronista esto es trinchera de la juventud peronista que va a tener varias ediciones un dibujo también muy de la época con el escudo y aquí la muestra una de las organizaciones que surge en estos tiempos Guardia de Hierro liderada por Alejandro Álvarez que va a existir hasta el retorno hasta poco después del retorno definitivo de de Perón también van a surgir otros grupos como el comando de la organización desde la patanza con con Brito Lima y una serie de organizaciones el movimiento revolucionario peronista acción revolucionaria peronista con el liderazgo de John William Cook con distintas variantes y con una un fin común más allá de sus de sus diferencias en otros aspectos que era el retorno del peronismo y de Perón que se veía en algunos momentos muy lejanos y en otros un poco más cercanos mencionábamos a Bandor anteriormente Bandor va a ser la figura política del año 64 a partir de lo que son los planes de lucha los varios planes de lucha de la CGT aquí vemos un ejemplo de esto en junio la ocupación de 725 fábricas en un día una capacidad organizativa tremenda los planes de lucha en realidad van a empezar en el 63 pero van a explotar en este sentido en el 64 van a tener cabildos abiertos del peronismo charlas bueno distintas variantes acciones en la calle movilizaciones etcétera etcétera y sin duda Bandor va a ser la figura principal un dirigente sindical con peso político propio aquí se ve una imagen de la juventud universitaria peronista en solidaridad con el plan de lucha un escenario tradicionalmente hostil al peronismo la universidad de Buenos Aires la universidad en general y la universidad de Buenos Aires en especial ocupando el rectorado en solidaridad en ese año 64 se da la visita de Charles de Gaulle el presidente francés el peronismo aprovecha para movilizarse bajo el cántico de Perón de Gol un solo corazón aquí se ve una bandera de la juventud peronista de Esteban Echeverría frente a la carga de la de la policía federal va a haber también una serie de tensiones a partir de esto pero es un escenario que se aprovecha para la movilización de alguna manera el peronismo copa esa movilización y muestra también sus originalidades para la para la protesta el único acto autorizado que hubo de celebración del 17 de octubre entre 1954 y 1973 va a ser el de 1964 un acto multitudinario en Plaza 11 que va a tener a distintos oradores y que va a hacer que la la multitud reunida allí en Plaza Miserere escuche a través de los medios de la época a través de una grabación magnetofónica la palabra de Perón desde Madrid anunciando algo que había hablado desde el inicio de ese año que era su intención de retornar al país a fin de 1964 el acto de 1965 como veremos no va a ser autorizado aquí hay algo que ya estaba en la en la discusión pública y que tenía que ver con la posibilidad del retorno el fantasma del retorno del peronismo esta es una foto de primer plano una de las publicaciones emblemáticas de la época y del otro lado se ve a otra publicación que se llama directamente con un símbolo de la época la B con la P el Perón vuelve y la cercanía del día clave y este día clave del retorno va a tener la frustración para para el peronismo del propio Perón Perón sale de Madrid un vuelo de de Iberia y por una gestión del gobierno de Ilia y a partir a través de su canciller Miguel Ángel Zavalortiz a quien ya lo hemos mencionado se le pide al gobierno brasileño que detenga el avión y lo deje seguir en rumbo hacia hacia Buenos Aires Perón es acompañado en esa comitiva por lo que llamaban los cinco grandes en ese momento Bandol Framini Turbe Delia Parodi y bueno y debe retornar a España esto va a generar críticas de Perón y de otra parte de la dirigencia por la acción vinculada a esta posibilidad de retorno o por la inacción vinculada a esta posibilidad de retorno y va a abrir la discusión sobre otro escenario que vendrá poco después no obstante esta esta derrota que significó la imposibilidad de que Perón volviera en 1965 la revista Panorama habla de la era de Perón ¿no? ¿qué quiero marcar con esto? la centralidad pese al exilio a la distancia de de la figura de Perón ¿no? esta cuestión no resuelta durante todo este periodo las distintas estrategias de los gobiernos que se sucedieron fracasaron una tras otra desde las más violentas a las menos violentas que todas suponían algún grado de proscripción de condicionamiento para la acción política del movimiento aquí va un ejemplo de cómo la vigencia del antiperonismo en el periodo diez años después del golpe casi diez años después del golpe en pleno gobierno de Ilia la bancada de la Unión Popular que dirigía a Paulino Lima propone un homenaje a Evita en la Cámara de Diputados y el entonces diputado por la Unión Cica Radical de Polo de la Provincia de Buenos Aires Raúl Alfonsín dice que lamenta muy sinceramente el homenaje que se propone esta no era una excepción digamos esto era parte de cómo sobre todo el sector más antiperonista del radicalismo de esa excepción que había tenido el radicalismo entre la Unión Cica Radical Intransigente y liderada Frondizi que ya entonces está por conformar poco después el MIR y alén del Partido Intransigente y la Unión Cica Radical del Pueblo que era deliberada por Ricardo Balvin que ya tenía cierta competencia interna en el aún joven Raúl Alfonsín y aquí una secuencia que por lo menos he visto en varios periódicos y diarios revistas de la época que es la secuencia de la detención de un peronista de hecho dice así un peronista integrado a la manifestación es interceptado por un oficial de policía acaba de arrojar panfletos bueno es finalmente llevado detenido detenido por 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 los integrantes de la policía federal veamos que tiene el cigarrillo en su boca en esta situación y atrás se ve una confitería cabildo no sé si es la del microcentro u otra en esta foto aquí se plantea también ya un escenario de lo que era la diversidad del peronismo una foto extraña que reúne a John William Cook Amado Olmos que va a fallecer en el año 68 y a Augusto Bandor ya por entonces había una discusión importante respecto a cómo el bandorismo le estaba de alguna manera discutiendo la la conducción del movimiento a Perón en parte por su peso específico propio y en virtud de esto a fines de 1965 Perón va a enviar al país a Isabelita ante este desafío de Bandor y su imposibilidad de volverla a enviar como emisario la primera misión política de Isabelita que va a llegar a principios de octubre al país y que igual va a ser recibida por Bandor y la dirigencia por supuesto una serie de actos que van a también a mostrar alguna de las caras del antiperonismo respecto a ir a hostigarla cuando va a la iglesia cuando va a caminar por la calle etcétera va a estar un largo tiempo varios meses en el país y este enfrentamiento vinculado a la disputa entre el bandorismo también va a tener otra expresión en lo que son las 62 de pie junto a Perón lideradas por José Alons que después va a tener una actuación bastante cercana en algún aspecto al gobierno que va a ser el que siga al de Ilia y hay una foto de la mesa de la CGT ahí vamos a Perón durante el cerimonio 65 en la entrada de la quinta del 7 de octubre una presidencia puerta de hierro tan conocida que va a ser en buena medida el centro de la escena política y hacia adelante mucho más esta es otra muestra de de cómo iban cambiando algunas cuestiones las fotos de Eduardo Luis Valde y de Fortera Peña abogados sindicales vinculados a la UOM y a otros sindicatos que habían tenido el financiamiento de sus obras por parte de ese poderoso gremio y que van a ser los representantes o uno de los representantes más reconocidos de la corriente del revisionismo histórico en una nueva clave que no va a ser mayoritaria respecto a la historiografía vinculada al peronismo pero que va a tener un peso importante expresado en distintas publicaciones este enfrentamiento entre Perón y y Bandor se va a definir con una elección en marzo de 1966 en la ciudad de Mendoza en que lo importante va a ser el resultado de esa interna Bandor va a tener su candidato Perón va a tener el suyo va a ganar el partido demócrata de Mendoza pero el candidato de Perón que era Corba Andanclare que va a ser apoyado por Isabelita va a derrotar Alberto Cerubar y eso va a terminar con esta discusión interna respecto posible discusión interna respecto al liderazgo esta es una imagen de Perón y Isabel en una exposición iberoamericana en Sevilla aquí ya se lo ve instalado en Madrid a José López Rega que había viajado junto a Evita en 1966 sobre todo y allí en más va a acompañar a Perón y a Isabel en 1966 a fines de julio de 1966 se va a dar el golpe que derroca al gobierno de Ilia va a asumir la autodenominada revolución argentina y el gobierno lo toma un oficial de caballería el general Juan Carlos Zonganía que había sido saludado como un general nacionalista van a asistir a la asunción algunos de los principales dirigentes sindicales de la época entre ellos Augusto Bandol Geoni Muiseta y Paulino Niembro esto va a ser también duramente criticado por otros sectores y en 1968 en un escenario que estaba marcado por ya por las primeras muertes fruto a la represión del gobierno de Zonganía Hilda Guerrero en Tucumán entre otras vinculada al cierre de los ingenios azucareros en 1968 van a surgir alguna figura conocida o más o menos conocida pero va a tener dos figuras importantes a mencionar una Bernardo Alberte que había sido decán de Perón y que iba a ser delegado de 1967 y de 1968 y la otra Raimundo Hongaro el secretario general de la CGT de los argentinos la CGT va a sufrir una división ese año y la CGT va a surgir a partir de un congreso realizado el 1 de mayo el congreso se va a llamar Amado Olmos en homenaje a un dirigente al dirigente mencionado que fallece en esos días y la otra foto es de Embar el Cadri es de cuando es descubierto el campamento de las fuerzas armadas peronistas que se pretendían lanzar en Tacorral o en Tucumán el mismo día muere en Buenos Aires de cáncer John William Cook que había apoyado además este y otros emprendimientos del periodo y que se había estado muy ligado a la revolución cubana desde el inicio de 1960 lo cual le había generado también distancia a unas estructuras del perónismo a las diversas estructuras del perónismo aquí vemos un brindis de Perón un 8 de octubre creo que es el 8 de octubre de 1968 con la marcha como canto de todos los presentes sentado junto a Isabelita y con las copas en su mano seguramente es el primer número 73 del general en el exilio en el año 78 vemos un ejemplo de los mensajes que había en este caso un mensaje a las 72 organizaciones el gobierno de Honganía ya tenía un perfil claramente definido y van a empezar a darse una serie de movimientos muy importantes que van a pasar a la historia y también esto va a dar el surgimiento de la proliferación de las organizaciones armadas de distintos signos aquí vemos dos ejemplos de una revista de las bases en su edición artesanal el aniversario del 23 aniversario del 17 de octubre y el anual del año 61 ediciones bastante rústicas que básicamente tenía una línea política bajada por Perón no se hablaba de bajar línea política en ese momento pero hoy la idea sería esa informaciones vinculadas al proceso interno en el año 68 es nombrado el reemplazo de Bernardo Alberti como delegado Jerónimo Remorino que había sido canciller tras Bramulia en los primeros gobiernos el año 69 está marcado por varias por varios levantamientos populares el cordobazo es el más recordado de ellos con la participación inédita seguramente en conjunto de obreros y estudiantes y otros actores aquí vemos dos ejemplos de esta imagen una imagen de marchando por las calles de Córdoba hacia el centro una bandera del peronismo de base y de Citrack Citrack los 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 sindicatos vinculados a empresas específicamente y a lo que era todo el parque automotor metal mecánico de la ciudad de Córdoba surgió a partir de fines de los 59 del año 59 60 en adelante y por otro lado una foto de la unión nacional estudiante el integralismo que va a tener diversas variantes en lo que será el destino de sus militantes pero es una de las expresiones de la militancia universitaria peronista junto al Frente Estudiantil Nacional entre otros al FEN que surge también a fin de ese año y que va a tener otra expresión muy recordada en lo que son las cátedras nacionales a partir de la facultad de filosofía y letras en el año 68 pero había ya un escenario que se iba haciendo más conflictivo las tres figuras a mencionar del cordobazo son el Pidio Torres desde los metalúrgicos el más olvidado de estos tres Atilio López también desde el peronismo y Agustín Tosco el 30 de junio de 1969 por un grupo que después cuyos integrantes después van a ser parte de descamisados y luego de Montonor se asesinaron en su en la sede central del sindicato en la calle de Rioja en la sede central de la UOM Augusto Bandor y en relación con lo que era esa mirada que había de algunos sectores de la situación de Bandor respecto a Perón se la va a llamar Operación Judas la muerte del sindicato con más poder va a abrir también un escenario distinto un perfil de algo distinto de dirigentes y va a llevar a la conducción sindical tanto de la CGT como de la UOM a dos de los que van a ser los dirigentes centrales del periodo José Rucci desde 1970 en la CGT y Lorenzo Miguel que era el tesorero hasta entonces como secretario general de la UOM a nivel nacional quizás menos recordado que el cordobazo va a ser el rosariazo los dos rosariazos este el más fuerte fue este el de fin de septiembre en el año 69 mayo también había y en cercanías del cordobazo de hecho el cordobazo está acompañado y en parte es una respuesta a hechos que se dan en corrientes y rosario vinculados a comer los universitarios y otros otros aspectos de cómo se está tratando la cuestión las universidades habían sido intervenidas al comienzo del gobierno de de Honganía y eso va a llevar también a que buena parte surja buena parte de una militancia nueva desde las universidades y en este caso el rosariazo del año 69 se da y esto señalarlo menos recordado que el cordobazo pero una ciudad más identificada con el peronismo que Córdoba en sus luchas históricas no porque Córdoba no haya tenido luchas del peronismo pero Rosario tenía una historia distinta en algunos aspectos ¿no? y finalmente cerrando este recorrido una foto de 1969 de Pedro Eugenio Aramburu que ya se había retirado de la vida militar que había formado su proyecto político Udelpa en una foto de esta época repito y que era el máximo responsable de las decisiones libertadoras ¿no? tanto el robo el secuestro y desaparición del cadáver de Vita como el fusilamiento de de Valle y otras 38 personas en 1956 en su posición de presidente de la nación presidente de facto de la nación junto a junto a Isaac Rojas con esto terminamos el recorrido de de esta etapa y nos adentramos ya en en los años 70